Agencia Deportiva de Eker, un momento por favor. Agencia Deportiva de Eker. ¡No! Buen trabajo en Nueva York. Que firmen y danles de comer. Stevie, dame un segundo. Voy a la oficina. Oye... Ahora no, Mike. ¿Cómo va el negocio en Boston? Es un hecho. ¡Qué bien! Adoro el dinero en el banco. Buenos días, Rob. Buenos días, señor Dekker. Cielos. Peter, ¿nos vemos ahora? De acuerdo, amigo. Perfecto. Stevie. No, 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 no. No, 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 no. No dije eso. Nunca diría eso. Claro que lo manejaré por él. Soy su agente. Es mi trabajo. Si no hablamos esta noche, mañana tendrás una mejor oferta en la mañana. Gracias, Sue. ¿Qué? La agenda. Bien, conferencia telefónica a las nueve, almuerzo abajo y tu madre llamó. ¿Recuerdas quién es tu madre, no? Espera. ¿No la vas a llamar? Ahora no. ¿Qué edad tiene tu madre, Rob? Uh, setenta y cinco, setenta y seis, creo. Bueno, con más razón. Tómate tu tiempo para estar con ella. Claire, el tiempo es oro. Mi mente está enfocada en dinero. Y otra cosa, habla más rápido. Tienes corte de pelo. Uh, cortarlo. ¿Cuándo? Hace cuarenta y cinco minutos. Pero en tu mensaje de medianoche dijiste que querías ver a Peter a primera hora esta mañana. Así es. Acabo de ver a Peter en el pasillo. Debería estar llegando ahora. Peter. Sí. ¿Qué tal tus hijos? Están muy bien, gracias. Pregunta por los míos. Ah, mis clientes son mis hijos. Son de lo mejor, me reportan dinero. Esta será mi nueva superestrella. ¿Shonhart? Uh-huh. Bueno, no creo que se vuelva profesional. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Peter? Porque acaba de firmar con la Universidad de Stetson. Tienen un programa muy bueno. No, no lo hizo. Él no firmó. Se comprometió verbalmente. Se comprometió con Stetson. Aún no es profesional porque nadie lo ha convencido. Sí, lo sé, Peter. Tiene que haber forma. Ha sido mi mejor hombre. Sé que puedes hacerlo. Cancela tu agenda. Es un viaje de tres horas. Y no vuelvas hasta que haya firmado. Lo siento, no puedo. ¿Qué pasa con tu confianza? ¿No puedes hacerlo? No, es que no puedo salir de la ciudad. Mi hijo tiene su primer juego de béisbol. Ah, debes estar bromeando. No, no es broma. Mira, Rob, yo trabajo muy duro y la vida es más que solo trabajo. ¿En serio? ¿En serio? Mira, Rob, he visto un montón de jóvenes quemarse rápido en este negocio, queriendo deshacerse de los demás. Y es porque lo único que tienen es su carrera. Pero yo me he mantenido en la cima de este negocio porque mis clientes saben que yo valoro a Dios, a mi familia. Los valoro a ellos. Hay cosas que nunca recuperas en la vida. Y no me pertenece a ese juego. Hay cosas en la vida que jamás recuperas. Como tu trabajo. Me estás despidiendo. ¿En serio me estás despidiendo? No me estás despidiendo a nadie. Sal de aquí. Rob Decker, tú y yo necesitamos hablar. ¿Acerca de qué? Acerca de Sean Hart. ¿Tú harás que firme? Sí, tú. Hace tiempo no te mueves en el mundo real. Veamos si aún tienes el toque. Y deberías pensar en tus prioridades por el camino. ¿Mis prioridades? Sí, tus prioridades. Si te detuvieras a pensar un poco, te darías cuenta de que Peter tiene razón. Ah, Peter está viejo y es muy débil. Solo tienes 35 años, Rob. Mira a tu alrededor, cariño. La vida es mucho más que esto. ¿Sabes qué, Claire? Querida. Creo que iré yo mismo y haré que firme. Porque esta es mi vida. Y no necesito más. Un toque al corazón. Un toque al corazón. Un toque al corazón. Un toque al corazón. Sistema, ¿dónde está la próxima estación de gasolina? Hay solo una en esta zona. La estación se encuentra a 15 kilómetros de distancia. Genial. A la derecha en la próxima salida. ¡Ey! ¡Ey! ¿Reparan autos? Disculpe. ¿Que si reparan autos? No. ¿No reparan autos aquí? Le dije que yo no lo hago. ¿Entonces él? No. Definitivamente no repara autos. Pero puede maniobrar un portaaviones. Solo sigo los avisos. ¿Nadie repara autos aquí? ¡Phil! ¡Llegó un trabajo para ti! ¿Puedes arreglarlo? ¿Qué es lo que le pasa? Le está saliendo. ¡Veamos! El motor en estos autos está atrás. Tranquilo. Cuando encuentre motor, siempre lo arregla. ¿Puede dejarlo esta noche? Le sale humo. Tengo que dejárselo. ¿Cómo llegó al pueblo? Bueno, ¿puedo rentar un auto? No lo necesita. Solo camine 15 minutos en cualquier dirección. Se nota que no esté por aquí. Puedo rentar un auto. EscolF thực. Otro motor. Durante diese dirección. Los tiempos. Los tiempos usos. Buenas tardes. Soy Steve, el pastor de la iglesia local. Rob Decker. Hola, Rob Decker. Gusto en conocerlo. ¿Está perdido o tiene hambre? Bueno, un poco de las dos, ¿sabe? El olor se siente de lejos. Pues vino al lugar correcto. Bienvenido a Middletown, un pequeño poblado en los Estados Unidos. Obviamente tenemos perros calientes, pastel de manzana y nos conocen por nuestro béisbol. Ah, sí, lo he escuchado. Dicen que tienen a Sean Hart, un gran jugador. Ah, sí, Sean es un gran jugador. Pero lo mejor es que es un excelente joven. Estamos muy orgullosos de él. Irá a la universidad de Stepson. Jugará para Pitt-Dom. Ah, es eso. ¡Vamos, Sean! ¡Tú puedes! ¡Hazlo de nuevo! ¡Vamos, Sean! ¡Hazlo de nuevo, amigo! ¡Ah, Sean! ¡No, no, no! El mejor lanzador de todos los tiempos, Nolan Ryan. No es cierto. Craig Maddox, el profesor, podía poner la pelota donde quisiera. El expreso Ryan no tenía quien le ganara. Siete juegos sin hits. ¡Te equivocas! Cuatro veces el mejor jugador. Dieciocho guantes de oro. Y además, era guapo. ¿Café, señor Johnson? ¿Es descafeinado? Sí, lo es. Tiene que ser descafeinado. No puedo tomar del regular. Solo pongo descafeinado en esa cafetera. ¿Sabes? Una vez fui a la ciudad y un chico me dijo que en la cafetera naranja había café de avellanas. ¿Avellanas? No preparo café de avellanas aquí, señor Johnson. Solo pongo descafeinado en esa cafetera. Tomaré descafeinado. Muy bien. ¿Qué tienen por aquí? Pollo frito, ensalada de papa, lo que pida. Todo es bueno. Daisy está siendo modesta. Lo mejor aquí son los pasteles. Ella prepara los mejores del lugar. ¿Tenemos de manzana o de limón? ¿Difícil decidir? Si te enfrentas a una decisión de esas, tómalos ambos. Algunas ofertas en la vida no se pueden rechazar. ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Suficiente! ¡Terminaste! ¡Dale la pelota a otra persona! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Esto no era parte del tratto! ¡Uh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Congelado! Bien, ya estoy lista. Me llamo Maggie. ¿Puedo ayudarle? Regístreme. ¿Cómo se llama? Decker, Rob Decker. ¿Tiene alguna reservación? Sí. ¿Se registró con otro nombre? No. ¿Estás seguro de haber llamado a hacer la reserva? No, mi asistente. ¡Oh, tiene asistente! ¡Esto es muy interesante! Bueno, al parecer no tenemos una reserva con su nombre. Solo deme una habitación. Se dice, por favor. Por favor. Lo siento, parece que todas están ocupadas. ¿Todas? No hay una sola alma aquí. Lo siento, no tenemos más habitaciones. Estoy seguro de que mi asistente lo hizo. ¿Puedo usar el teléfono? ¿Es una llamada local? No. Por desgracia, no sirve para larga distancia. Eso es ridículo. Mire, necesito una habitación. Espera un segundo. ¿Qué tal ahora? Esto es muy divertido. Ella dijo que usted intentaría hacer algo así. ¿De quién habla? ¿Intentar qué? Claire, su asistente. Claire. Dijo que primero intentaría sobornarme y también que tuviera cuidado porque podría lanzarme su teléfono. Claire, Claire. Usted habló con ella. Me cayó muy bien. Es una persona increíble. Me ayudó a planear toda esta escena esta mañana cuando me llamó. ¿En serio? Sí, ella es asombrosa. ¿Qué rayos es eso? Para chocar las manos. Sí, yo sé lo que es. Es solo que pensé que eso ya no se usaba. Mire. Oh, no sabe. Bien, le enseñaré. Una, dos, fuego. Luego, chocadas. ¡Explosión! Porque tiene que hacer efectos de sonido. Ese es el sonido explosivo en Middletown. Todos lo hacen. Así que es mejor que empiece a practicar. ¿Y mi habitación? Subo por la escalera. Es la primera a la izquierda. Gracias. Un pueblo curioso. Bastante. Nos vemos mañana, señor Decker. Oh, me muero de ganas. ¿Es en serio? Buenos días, señor Decker. Buenos días, Maggie. Hermoso día, ¿cierto? ¿Te gusta patinar? No. ¿La escuela secundaria? Está muy bien vestido para ir a la escuela. ¿Es la fiesta de graduación? Maggie, voy a ver la práctica de béisbol. Oh. Bueno, vaya derecho por ese camino. Con seguridad verá el aviso grande que dice, escuela secundaria. Bien. Gracias, Maggie. No olvide practicar el saludo de manos. Todos en el pueblo lo hacen. Busca en la página 122. 122. Eso es, eso es. Ahora ve a la tabla C. Ay, demasiada información. Debe ser una roma. Ja, 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 ja. Esa es buena. ¿John Hart? Soy Rob Decker. No quiero interrumpir tu práctica. ¿Me puedes dar cinco minutos? Ideal punto es, John. ¡Ta, la, ta, ta! Solo quiero que sepas que reconozco lo mejor. Y lo veo en ti. Eres el mejor. Y por suerte para ti, yo también lo soy. ¿Es un agente? No soy solo un agente. Soy el mejor de todos. Y represento a los mejores. ¿No sabes quién soy? No, señor. Pues ahora lo sabes. Visita mi web, decresportgroup.com. También en Facebook y Twitter. Tengo muchos seguidores. Oye, ¿quién es él? ¿Cómo te llamas, pequeño? Bien. ¿Eh, John? Creo que esto es tuyo. Gracias, pero no puedo aceptarlo. No lo tomes. ¡Atrápalo! ¡Oh! ¡Buenas manos! Unas manos tan rápidas para la liga representarían mucho. Me refiero a millones de dólares solo con el ingreso. Esto no es mío, señor. Claro que sí. Tiene tu nombre. Y eso ya lo hace oficial. No para la universidad. No puedo aceptar regalos. Me descalificaría. Tome, ya les dije que aceptaría la beca escolar. ¿Y qué me dices tú, pequeño? ¿Comprometido? Con Stetson. ¡Uh! ¿Aceptaste? ¿Por teléfono? Sí, señor. Aún no has firmado nada oficialmente. No hay diferencia. No, no. Pero claro que hay diferencia. Ah, señor Decker, fue un gusto conocerlo. Queremos llegar pronto a casa. Muy bien, claro. Nos vemos después. ¡Que descansen! ¡Entrenador Walker! ¡Rob Decker! Hola. Es un verdadero placer conocerlo. ¿Podríamos sentarnos a hablar? Sí. Ya sé que muchos agentes han pasado por aquí, pero quiero empezar de cero. Pizarra en blanco. 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 Como este sobre. ¿Es para usted? Un pequeño regalo del grupo Decker. ¿Sabe quiénes somos, sí? No, por supuesto. ¿Quién no ha oído hablar de Rob Decker y el grupo deportivo Decker? Menos John Hart. ¿Sabe de qué le hablo, verdad? ¿Sabe a qué vine y lo que quiero? ¿Quiere representar a John Hart? Así es. No debería ir a esa universidad, sino directo a la liga profesional. ¿Puede ayudarme? No puedo aceptar esto, señor. Amo lo que hago. Amo a esos chicos. No lo hago por dinero. Oiga, no quise decir eso. Solo creí que... esto podría ayudarle. Espere, Rob. Tengo lo que necesito. Creo que usted es quien necesita ayuda. ¿Me ayudará? Mire, percibo ambos lados. Entrené al chico por cuatro años. Sé que puede hacerlo todo. No creo que usted tenga oportunidad. Pero si quiere aventurarse, vive camino abajo en el rancho Cook para chicos. Sugiero que hable con la señorita Cook. Muchas gracias. Por nada. Disculpe. ¿Este es el rancho Cook? ¿El mismo? Oh. Hola. Hola. Daisy, ¿cierto? Sí, así es. Rob Baker. Nos conocimos en el festival. Sí, me acuerdo. ¿Puedo ayudarle? Sí. Estoy buscando a alguien. Sean Hart. ¿Es uno de los del rancho? Sean vive aquí. Genial. ¿Y dónde encuentro a la señorita Cook? Esa soy yo. ¿Tú? Oh, vaya. Es mi día de suerte. Oh, me siento halagada, señor Taker, pero creo que no debería emocionarse demasiado. Quizá no le diga lo que quiere oír. Oh, no estoy seguro. Soy fácil de compasar. Eso es cierto. Sí, señorita. ¿Y cómo sabe lo que quiero escuchar? Todos saben por qué está aquí. Bueno, escúchame antes de interrumpir. ¿Puedes hacer eso por mí? Solo soy un pobre e iluso citadino que intenta sobrevivir en este frío mundo. ¿Perdido con un Mercedes? Parece interesante. Me gusta tu estilo, Daisy. Vine a ser lo que mejor hago. Soy agente. El mejor agente deportivo, según algunos. Según la mayoría. Vine a traer buenas noticias. A traer riqueza. ¿Sabes lo que es un bono de ingreso por cinco millones de dólares? ¿Qué podrían hacer aquí con todo ese dinero? Los chicos podrían tener iPhones, iPads, iTunes. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Es una especie de Superman. Por favor. Vino aquí para salvarnos. Solo asegurarme de que consideren todas las opciones. Creo que ya lo hicimos. Sean tiene mucho talento. No solo en el béisbol. ¿Sabía que tiene un promedio de cuatro? Es el presidente de estudiantes. Escribe unos increíbles poemas. Compitió en un concurso estatal de matemáticas. ¿Sabes? El béisbol se le acabará algún día. Pero el estudio... ...lo tendrá toda la vida. ¿Poesía? ¿En serio? Sí. Oye, yo sé que es difícil. La vida está llena de decisiones. Sean ha pensado mucho en esta decisión. Ha investigado, ha hecho las preguntas correctas a la gente indicada. Quizá no signifique nada para usted. Pero ha orado. Mucho. ¿Alguna vez ora, señor Decker? Yo puedo hacerlo, ¿sí? Y lo haré. Pero primero quiero asegurarme... Señor Decker, cuando uno cae... Sí, se deja de cavar. No. Mira arriba. Y ora. Señor Decker, escuche lo que Dios quiere decirle. Siento como si hubieras ganado un asalto. Pero me queda gasolina en el tanque. Oh, eso es muy irónico. Para un hombre que no tiene auto. ¡Joy! Esto es una tradición. ¿Qué significa? No sé si sea el momento adecuado, pero es algo grandioso. Muy bien. Hablaremos después. Muy bien. Te felicito. Te amo. Señor Decker. Señor Decker. Hola, Maggie. No se dio por vencido, ¿verdad? ¿Ah? Ya sabe, el apretón de manos. Fuego. Buen trabajo. Ya casi lo logra. Muy impresionante. Gracias, Maggie. ¿Eso es bisón? Bisón. Buenas noches. ¿Claro, soy yo? ¿Llamadas? Sí, pero tengo todo organizado hasta que regreses de tu misión. ¿Qué tal el lugar? Bueno, se parece al pueblo de Mayberry, solo que Andy es el profesor y Goober y Goomer son McAfee. ¿Y cómo va la cacería del señor Octubre? Muy graciosa. ¿Ya firmó el chico? Claire, esto es difícil. Vamos, tú todo lo puedes. Hay algo aquí con lo que nunca he tenido que tratar antes. ¿Y sabes? Me pidieron que orara. ¿Deberías orar? Gracias, Dios. Son las personas que necesitaba. Buenos días, señor Decker. Sí, lo son. Bien, veamos. ¡Guau! ¡Lo logró! ¿Acaso lo dudabas? Creo que está listo para hacer las cosas por su cuenta. Te estoy viendo, Fez. Te reflejas en sus gafas. Willy, últimamente has estado viendo mucha televisión. Tu turno, Phil Ivey. Veamos. Dieciséis vertical. ¿Cuántas letras? Ah, cinco. Cinco letras. ¿Horizontal o vertical? ¿Ahora quieres ayudarme? Horizontal o vertical. Vertical. Y termina en una I. Termina en I. Hola, Beck. Bien. Quiero un corte. Estás en el lugar correcto. Puntas. Retocar cuello. Marcar las orejas. Sube la patilla tres milímetros. Solo tres. ¿Listo? Bueno, me corto y todo martes y viernes. ¡Oh! Bien. Tal vez debería darle una pulida a su auto. ¿Cómo sabe de mi auto? Es un pueblo pequeño. Las noticias viajan rápido. Más rápido que su auto. ¿Cómo va mi auto, Fez? Oh, creo que Phil y Mac están progresando. ¿Cómo está usted? Oh, estoy progresando. Fui al rancho de los chicos y hablé con Daisy. ¡Oh! Esa Daisy es muy protectora con los chicos del rancho. Tuvo suerte de salir ileso. Me pareció muy cordial. Le diré algo. El rancho de los chicos es un lugar especial. Lleno de esperanzas y... Créanme, esto es algo que necesitan. Sobre todo, Sean. Dígame, ¿ya tuvo la oportunidad de ver jugar a Sean... ...en persona o esta noche será la primera ocasión? ¿Qué hay esta noche? Esta noche es el juego de estudiantes. Todo el pueblo estará allí. ¿De ahí se asistirá? Oh, sí. Ella estará allí. ¿Entonces también iré? ¿Usted es muy valiente o muy estúpido? Él no es un tonto. Hola, Rob. ¿Qué significa eso? Ah, como sabe, somos predicadores. Siempre estamos buscando una frase que cautive para llamar la atención de la gente. Pero viene de una cita de un joven llamado Jim Elliot. Era misionero en la década de los 50. Este joven viajó con otros cuatro misioneros a las selvas remotas de Ecuador a tratar de llevar el mensaje del amor de Dios a una tribu muy peligrosa de nativos. Todos sus amigos, por supuesto, pensaron que estaba loco por ir a un lugar tan peligroso. Era un hombre joven, brillante, tenía un gran futuro por delante. De hecho, era un gran atleta. Pero la historia sigue su rumbo. Y él y los cuatro misioneros que lo acompañaban fueron atacados y asesinados por quienes trataban de ayudar. Parece un final bastante trágico para la historia. Pero luego, cosas milagrosas e increíbles empezaron a ocurrir como resultado de la muerte de esos cinco hombres. Muchos de los miembros de la tribu se volvieron creyentes y seguidores de Dios. Algunos de los hombres que participaron en la matanza de los misioneros también se volvieron misioneros. Pero la tribu se convirtió en un pueblo pacífico y muy amable. ¿Y cómo se explica eso? Esa es una buena pregunta. Ni siquiera los antropólogos que llevan años estudiando esta tribu podían creerlo y mucho menos explicarlo. Pues bien, después de su muerte, esta cita fue encontrada en uno de los diarios de Jim Elliot. Él había escrito estas palabras. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Bien, él no es tonto. Bueno, imagino que hay muchas formas de definir la tontería. De hecho, me he sentido un poco tonto desde que llegué al pueblo. Usted y todos los demás saben por qué vine. Y la verdad es que no soy un mal hombre. Y quiero saber bien lo que es mejor para Sean. Y no lo estoy consiguiendo. Creo que necesito más tiempo con Daisy y acercarme a Sean. Bueno, señor Decker, no creo que usted sea un tipo malo. Y de hecho, yo creo que sería una gran idea que pasara algún tiempo con Daisy y los muchachos. Se me ocurre algo. Debería ir al juego esta noche. Todos van a estar allí. Y sería bueno que viniera al concierto mañana en la noche. ¿Qué concierto? Oh, sí. Habrá un gran concierto en el Teatro Atenas. Una excelente banda. Podría gustarle. Y apuesto a que Daisy y los chicos también estarán allí. Muy bien. Pastor, muchísimas gracias. Nos vemos, Rob. Oye, amigo. Correte. ¿Me puedo sentar? Parece que ya está sentada. Oye, señor, ¿quiere comprar boletos para una rifa? No, gracias. ¡Vamos! ¿Cuánto vale? Un dólar. Podría ganarse un pastel. Solo un pastel. Dos pasteles. Bromeas, ¿verdad? ¿Le parece que estoy bromeando? Última oportunidad para comprar boletos para la rifa de esta noche. El ganador recibirá dos pasteles preparados por Daisy Cook. Espera, oye, oye, pequeño, ¿cuántos tienes? No, no sé. ¿Unos cincuenta? Cincuenta. Dámelos todos. ¡Strike 3! Y es el sexto coche para los alumnos, el equipo Héroes Locales. ¡Strike! Esto es un rato. Sí, nadie lo puede detener. Intenta contenerlo. Oiga, oficial, ¿qué tan rápida fue esa? Curva a 158 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! Este tipo está en una mala racha. Lo ha conectado a un hit en tres semanas. Déjale batear una. Me parece justo. Bien, squad. Dile que voy a lanzar esta por todo el centro. Bien. Aquí vamos. Vamos. Ponte en posición, grandulón. Viene por todo el centro. ¿Quién es él? ¡Scooter! ¿Scooter? ¿Así se llama? Sí, Scooter. ¿Y es que no tiene apellido? ...los resultados de la rifa de esta noche. El ganador recibirá dos pasteles caseros. Y el boleto es el 9-1-2-1-3. Oye, revisa tu boleto. ¿Quién tiene el boleto 9-1-2-1-3? ¡Ah, lo tengo! Tenemos un ganador. Es tu noche de suerte. Esta es mi gran noche. ¿Claire? Hola, Rob. Escúchame, cancela todo. ¿Cancelar todo? ¿Por qué? Por favor, llama a algunos de mis hombres y diles que necesito un favor. ¿De qué hablas? Es una corazonada. ¿Cómo va todo por allá? Si te dijera, no me lo creerías. Llamaré a los tres grandiosos. Te llamaré mañana y te diré la hora y el lugar. Bueno, buenas noches, jefe. Hola. ¿Es Steve Wales, gerente general del mejor equipo de béisbol? Rob Decker. Deja lo que estás haciendo, amigo. Creo que tendrás que sentarte para esto. Sentirás que mañana es Navidad cuando te... Rob, estoy trabajando. Stevie, mira, quiero que sepas que te llamé primero. Pero no te voy a mentir. Tan pronto cuelgue, llamaré al resto de la liga. ¿Qué necesitas más que cualquier otra cosa? Un lanzador, ¿no? Un más. Todos necesitan uno. Y no hablo de un lanzador principiante. Estoy hablando de un ganador. Sí, ¿y qué tengo que dar a cambio? Nada, no es un canje. ¿De quién hablas? Un jugador, Liddy. ¿Juega en alguna liga? No ha firmado. Con nadie. Es una mina de oro. Mira, si es ese chico de Cuba, ya lo conozco. Es americano y no lo has visto, te lo garantizo. Porque si así fuera, estaría jugando para ti. ¿Jugó en la universidad? No lo hizo. Lo sacaste de la cárcel. Stevie, confía en mí. Te encantará. Subo la rápida, vuela como el viento. Subo la curva. No tiene comparación. ¿Y qué quieres? ¿Cuánto me va a costar? Quiero que le hagas una prueba. Míralo. Está bien, tráelo a California. ¿Cuándo? Que sea mitad de semana. Miraré a un receptor de Jersey. Podrían trabajar juntos. ¿Puedes traerlo? Soy Rob Decker. Puedo lograr lo que quiera. Y Stevie, te garantizo que le harás una oferta antes de que se vaya a las duchas. Rob Decker, ¿no has logrado que el chico firme? Stevie, por favor. Esa es la parte fácil. Puedo lograrlo todo en un día. Señores, parece que están bien. ¿Mi auto ya está listo? No. Pero estamos progresando. Muy bien. No fueron al juego anoche. No. Estuvimos aquí, trabajando en su auto. ¿Cómo se llama el perro? Pedro. ¿Pedro? Qué bien. Vendré más tarde. Chicos, chicos, chicos. ¿Está feliz? ¿Necesita otro pequeño corte de pelo? Qué buen comentario. Estoy hablando de kilómetros. Kilómetros por hora. ¿Y bien? ¿Qué hay con Scooter? Cuéntenme de él. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiero saber? ¡Quiero saberlo todo! ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cuántos años tiene? ¿Y si es su verdadero nombre? ¿Cómo puede alguien llamarse Scooter? Si cree que lanza bien, debería verlo correr. Oh, sí. Sí, señor. ¡Guau! ¿Cuál es su verdadero nombre? Danny. Danny Cook. Danny Cook. Es Danny Cook. El mismo Danny Cook. Sí, los escuchamos de él cuando tenía 16 años. ¿Y luego se desapareció? ¿Esto fue hace unos 10 años. ¿Saben dónde encontrarlo? ¿Regresando al mediodía, señor Decker? ¡Esto apenas empieza! ¿Qué pasa? Maggie. ¿Qué estás haciendo? Practico para ir a la playa. ¿Playa con pantalones? ¿Y? ¡Eres única, Maggie! Buen juego anoche. Fue como nuestra primera cita. Ojalá lo hubiera sabido. Le habría pedido un perro caliente. Veo que sigue a pie. ¿Empieza a tomar en serio caminar con Jesús? No tengo idea de qué hablas. ¿No entiende? Él siempre caminaba. ¡Oh! Está siendo graciosa. ¡Oh! Es increíble lo que puedes pensar cuando caminas. En este pequeño pueblo empecé a notar cosas que hubieran pasado inadvertidas en otra parte. Un importante agente deportivo encantado con nuestro pueblo. Ahora sí lo he visto todo. ¿Va a renunciar a su auto para siempre? ¡Oh! No tengo idea de qué está pasando con mi auto. ¡Pil y Mac! ¡Ah! ¡Pil y Mac arreglan cualquier cosa! Bueno. Hablo de Pil. Si tú dices que puede hacerlo, estaré más tranquilo. Debo volver a la ciudad. No puedo quedarme por siempre. ¿Así de malo es? Soy un hombre de vida agitada. Amo la actividad de una ciudad grande. La energía, las luces. Pero debo admitirlo. Hay algunas cosas a las que me he apegado aquí. ¡Cuidado! ¡Oh! Hablando de béisbol. No había visto algo como lo de anoche. Es el lanzador Skuller. Interesante. Seré honesto. Investigue algunas cosas en la peluquería. A donde llega toda la información local. Sí. Ya sé que se llama Danny Cook. Y que vive aquí, en el rancho Cook. Tú eres Daisy Cook. Atencados, Daisy Cook. Danny Cook, obviamente, están cansados. ¡Oh! Los chicos se esmullieron. De otra forma no lo habría sabido. Pues bien, señora Ovi, Skuller es mi hermano. Menos mal esa gente y no detective. Tu hermano es muy bueno. Creo que es el mejor que he visto. Y apuesto a que quiere hablar con él, ¿cierto? ¿Te parece bien? Por supuesto. De hecho, tómese todo el tiempo que quiera. Voy a disfrutar esto. Sal de aquí. Skuller. Él es el señor Decker. Cree que eres el mejor de todos. Por favor, llámame Rob. Bien. Veo que alguien conoció a Maggie. Así es. No lo hace mal, Rob. Deme un segundo para hablar con el señor Decker. ¿Está bien? Por aquí. Por favor, permíteme presentarme formalmente. Soy Rob Decker. Del grupo deportivo Decker. Representamos a los mejores atletas de nivel profesional. Y por supuesto, es un orgullo decir esto porque la agencia es mía. Yo la fundé. Soy presidente y director. Lo felicito. Ah, sí. Las noticias corren muy rápido en este pueblo. Escuché que buscaba a Sean, ¿cierto? Sí, así es. ¿Vení aquí por Sean Hart? No, él irá a la universidad. Stetson. Escuché que le interesa la universidad. ¿Y quiere ser doctor? ¿Puede imaginar eso? Es un gran para cordos. Y es mucho mejor como persona. Seré honesto. Creo que tiene un gran futuro como prospecto de la escuela. Millones solo por su ingreso al béisbol. Lo sé. No creerá que es el primer agente que viene a ofrecerle mucho dinero, ¿verdad? No, no, claro que no. Pero solo quiero ser claro. Escuché, señor Decker. No quiero hacerle perder su tiempo. Sé que el sonido de un jugoso bono de ingreso, un buen auto, una casa grande, podrían hacer girar la cabeza de cualquier deportista joven, adolescente. Pero ese no es el caso de Sean. Sabe que Dios tiene un camino trazado para él. Y si ese camino está pavimentado con billetes de dólar o no, no lo sé. Pero él sabe a dónde conduce. Y Dios sabe lo que tiene para Sean. Y con el debido respeto, señor Decker, no creo que sepa por lo que ese chico ha pasado. Escucho. ¿Qué debo saber? El chico que usted ve ahora no es el mismo que llegó aquí. Tenía 10 años. Era más rudo que cualquier chico de su edad. Estaba enojado. Destrozado. Su padre lo abandonó el día que nació. Su madre tenía problemas. Sí, tal vez no recuerde haberla visto algún día sobria. Para cuando ella murió en un accidente, el chico ya estaba acostumbrado a valerse por sí mismo. Lo siento. Exactamente odiaba esas palabras. Estaba cansado de escuchar lo siento por esto y aquello. Ni siquiera él podía decirlas. Es triste ver a un chico así. Entonces, tuvimos que hacerle saber que era amado y muy valioso. Le enseñamos a confiar en Dios como un buen padre. No fue un camino fácil. Y... cuando tocó la campana... fue algo único. La tradición de la campana es... ¿Es que aceptará a Dios? Sí, lo es. Es nuestra tradición, pero va más allá de eso. Es poder entender que Dios te acepta a ti. Y sí. Sí, Sean descubrió el béisbol muy rápido aquí. Dios le dio gracia con eso, como puede ver. Ahora el béisbol le dará la oportunidad de ir mucho más allá de la cerca de este jardín. Recibirá una buena educación. Señor Decker, él causará un gran cambio en las vidas de las personas. Se lo pido, señor Decker. Siga su camino. No interfiere en la decisión de Sean. Es increíble que lo diga. Tienes razón. ¿Béisbol, ya? Vaya juego. Es un gran juego. ¿A quién viste cuando crecías? Cielos, me encantaban los cubis. Pero, debo decir que mi equipo favorito de todos los tiempos son los Phillies del 93 en la Serie Mundial. Una locura. ¿Y quién te gusta hoy? Me gusta Thibault. Él no juega béisbol. Podría si quisiera. ¿Podemos hablar de Danny? Dime por qué es Gurer. Me lo gané, por supuesto. Fue mi padre quien me lo puso. Me robaba todas las bases de aquí a República Dominicana. Uh, ¿perteneces a todo el mundo? No. No, realmente no. Mis padres eran misioneros. Viajaban por todo el mundo, países del tercer mundo en su mayoría, difundiendo el Evangelio. Crecí robando bases. ¿Y qué? Viendo a mis padres predicar el Evangelio. Eras el centro de atención de todos. Y luego simplemente desapareciste. Todo depende del radar de quién. Verá, he jugado en todos los campos misioneros. El asunto es, señor Decker, que puede lanzar a 160 kilómetros por hora. Pero es posible obtener la atención de la gente cuando se ofrece algo más poderoso que eso. ¿Alguna vez pensaste en las oportunidades que hubieras podido tener con los yanquis? Por supuesto. Y todo el tiempo lo hago. Pero entonces miro a mi alrededor y veo a Joey, Sean, PJ y al pequeño Red. Todos ellos saben que no desaparecí. Lo vi aquí el otro día. Escuché a Joey tocar la campana. Ese día él tomó la decisión más importante de toda su vida. Aquí en el patio de mi casa. Señor Decker. Este es mi estadio de los yanquis. Mire a PJ. Todo el tiempo al lado de Sean en cada paso que da. El pequeño Red llegó hasta aquí después de seis hogares de adopción fallidos. ¡Seis! No quiere irse. Todos vinieron aquí con mucho dolor. Y aún tienen que pasar por aflicciones. Nosotros podemos ofrecerles una vida de amor y de oración. Hay esperanza, señor Decker. La encuentran aquí. Y esa es una esperanza que tendrán con ellos el resto de sus vidas. No pretendemos arreglarles la vida. Solo queremos que sepan que tienen un Padre. Un Padre que nunca los abandonará. Que jamás renunciará a ellos. Un Padre que no los olvidará. Jesucristo. Es el Padre de los que no lo tienen. Acéptalo de Sean Hurt. Pero no voy a decir lo mismo de ti. Me encantaría ver lo que puedes hacer contra los mejores. No, a menos que vengan a mi patio. Avíseme si puede cumplir esa condición. Lo siento, no tuvimos tiempo de llamar. No sabíamos qué hacer. Solo pasamos a buscarlo. Su madre sufrió un accidente. No tiene padre ni hermanos. Intentamos averiguar si tiene algún otro familiar. ¿Qué les ha dicho? Solo sabe que hubo un accidente. ¿Cómo se llama? Jason. Tiene 14 años. Jason. Hola, Jason. Soy Scurr. ¿Tienes hambre? Ven, vamos adentro. Creo que tengo una hamburguesa con queso esperándote. Nos encargaremos. Bueno, los llamaré más tarde. ¿Hay algo que pueda hacer? Ah, claro. Ah, sí. El concierto de Casting Crowns es hoy. Y Scurr y yo no podemos ir. Los chicos lo han esperado con ansiedad. Tal vez es mejor que no estén aquí ahora. ¿Podrías llevarlos? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pórtense bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ti Jesús que te vestiste de la majestad Me viste siendo un pecado sin valor A ti Jesús que viste todo por amor A ti Jesús que viste todo por amor Que te vestiste de la majestad Me viste siendo un pecado sin valor Canta con nosotros, dile a Jesús A ti Jesús que viste todo por amor Dejando mi pasado ahí En milagros a ti Jesús que te vestiste de la majestad Me viste siendo un pecado sin valor ¿Por qué no alzas tus manos y le dices con nosotros? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí Tú lo clavaste en una cruz Y despojaste a principados y potestades Y despojaste a principados y potestades Los asististe en una cruz Me despojaste en un pecado sin valor Dile una vez más A ti Jesús Que diste todo por amor Dejando mi pasado ahí ¿En dónde? En una cruz A ti Jesús Y solo a ti Que te bendiga Bien, quiero que todos sepan que Antes de que llegaran aquí esta noche Todo el grupo, toda la banda, todo el equipo Nos reunimos aquí y caminamos por estos pasillos Orando por ustedes Antes de que llegaran aquí Pidiendo para que esta fuera más que Una alegre noche en esta familia cristiana Porque muchos saben también como yo Y cuántas cosas malas dejé de hacer Lo que me va a preguntar es ¿Qué hice con Jesús? Porque todos estamos en la misma situación Nadie aquí está más descarrilado que la persona que les está hablando ahora por este micrófono Estamos perdidos, desolados, abatidos Y no podemos cambiar No vengan a un concierto a escuchar para luego pensar Tengo que ser bueno y volver a Dios Porque no puedes hacerlo por ti mismo Es demasiado tarde para eso Tengo que darme cuenta que estoy desolado Abatido y necesito a Jesús Y Dios dice en su palabra Que si confesamos con la boca Que Jesús es el Señor Y creemos en nuestro corazón Que Dios lo levantó de entre los muertos Seremos salvos Escuchen Confiesen con la boca Que Jesús es el Señor El Señor no es un apodo para Jesús Señor significa Rey Y eso es Yo confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Es el Rey de mi vida Por siempre Y seguiré a mi Rey Por siempre Y creo en mi corazón Que el mismo Dios que resucitó a Jesús De entre los muertos Hará lo mismo por mí Eso puede hacer más por mí Que tratar de ser mejor Soy consciente Señor De que te necesito Estoy desesperado Y rindo mi vida a tus pies Abandono El pecado en mi vida Por seguirte a ti Para ser tuyo De corazón Ustedes lo pueden hacer esta noche Si sienten que aún están afuera Mirando hacia adentro Cuando se trata de una amistad con Dios Jesús mismo dijo en su palabra Nadie viene al Padre Si el Espíritu no le trajere Por eso si está en tu mente Y en tu corazón ahora mismo Dar un paso hacia el Padre Por favor Sepan que esto es muy personal En este momento Jesús no está llamando A una multitud con su mano Te está llamando a ti Ahora Y puedes rendir tu vida A sus pies esta noche ¿Qué tal si oramos juntos? Inclinemos la cabeza Y cerremos los ojos No hay nada mágico en esto Solo estamos Apartando nuestra mente de todo Para pedirle a Dios Que nos muestre su verdad A todos Padre si alguien aquí te necesita Ya lo sabe Entraste a su vida Mucho antes de que llegara A esta habitación Y ahora que estamos aquí Sería una tragedia Llegar tan cerca de la fuente E irse a casa sediento Si alguien te necesita Permite que ponga su vida A tus pies ahora Atráelo a ti Chicos Si están aquí Y quieren conocer a Jesús Solo díganle Señor Soy tuyo Toma mis pecados Toma mis desperdicios Toma toda mi basura Me pongo a tus pies Y te seguiré Si estás aquí Esta noche Y eso es lo que tu corazón Está clamando Quiero orar contigo Hay algunos pastores De la zona Que han estado orando por esto Antes de que ustedes llegaran Y les gustaría verlos aquí Al frente Para orar con ustedes Antes de irse Porque por más bello Que sea este momento La vida no es así Tranquila y organizada Mientras ordenamos nuestra mente Tenemos que salir de este lugar Y aprender a vivir Y tenemos que caminar con Jesús En una iglesia que nos reciba Los espero aquí enfrente Mientras los pastores Llegan hasta aquí y pasen Nos vemos aquí Para orar con ustedes Vengan Si quieren que alguien Los acompañe Háganlo Solo acérquense hasta aquí Padre Dios Gracias por ser tan real Gracias porque no necesitaste Nada de esto Para hablar con nosotros Pero Señor Usaste este momento Para atraer a nuevos hermanos Y hermanas Señor gracias por lo que estás haciendo Dios te doy gracias Porque tú eres el reformador Y el que cambia El que transforma nuestras vidas Te amamos y te damos gracias En el nombre de Jesús Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿te divertiste? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está? Buenas noticias, su madre se pondrá bien y localizaron a su tío en un pueblo cercano. Una gran noticia. Gracias, muchas gracias. Vamos adentro. Gracias, muchas gracias. Le dije a Deise que oraría. Dios, sé que estás ahí. Sé que eres real. Porque te he visto. Te he visto aquí. En este lugar. Gracias por permitirme ver esto. Hola, mamá. No, estoy bien. Todo está muy bien. Lo haré. Solo llamé a saludarte. No, no, no. No me río de ti. Lo haré. Lo sé. Sé que oras por mí. Es lo que las mamás hacen. Lore. Yo también te quiero. Amén. 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 Habla, Rob. Rob, ¿dónde estás? ¿Qué? Los chicos te están esperando. ¿Qué hora es? Las 10 de la mañana. Te acabas de despertar. Mami, préstame tu bicicleta. No es buena idea. No, en serio, señor Decker. No es buena idea. Devuélvala, señor Decker. ¡No! ¡No haga eso! ¡No, no, no! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Gracias, Mami! ¡No tienen frenos! ¿Es una broma? Vamos a terminar. Rob. ¿Se están orlando? Todo está bien, amigo. ¿Estás bien? Rob, mira quiénes están en el patio de mi casa. Ah. El señor premio al jugador joven Rick Sutcliffe. ¿Recuerdas el equipo de los Phillies del 93 que te hablé? Él es John Croc. El señor estrella de todos los tiempos, Ben Sobritz. No andas bien, pero el bajarte y el aterrizaje estuvieron terribles, amigo. Sí. Un par de cosas. Primero, ¿estás loco? ¿Y te acostaste con esa ropa? Bueno. Si te preguntas por qué nuestras carreras están en el retrete, es porque Sam nos rejace. Sí. Pueden reírse. Continúen. Oye, si vas a comer, hazlo rápido. Quiero disfrutar un poco del calor de la Florida del que he oído hablar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. L'!,ucker Rubio. Quiero recordar y un poco de un poco más liberado. No acuerdo conauso y como Steph libras, queremos preparar. Que veo estaía. La historia Old Viele. Si Chico, lo mach −tambito de un f secondscionado. Quiero ver. querer ver en vivo y en directo creo que alguien está un poco molesto sabes todo esto comenzó como una diversión pero lo que veo es muy bueno y serio vamos bien muéstrales de dónde viene el chico o y el poderoso que si se ha ponchado es excelente se acabó bien chicos vamos así parte baja de la novena dos outs cuenta completa bases llenas y vamos perdiendo por tres entiendo un croquis bateando será mejor que llegues al fondo o será el fin bien ¡Sí, qué bien! Muy bien, amigo. Estupendo. ¡Qué bien, maravilloso! Eso es. Así se hace. ¡Qué lo hiciste! Por fin, por fin lo hiciste. Eso es. Te felicito. ¿Qué ocurre? Es una tradición. Cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, toca la campana. ¿En serio? Tengo a Jesús en mi corazón y nunca he tocado la campana. ¡Sube allí! ¡Vamos! Bien. ¡Chicos, abran espacio! ¡Sí, qué bien! ¡Bien, amigo! ¡Genial, maravilloso! Eso es. Así se hace. De eso estoy hablando. Muchas gracias por venir, amigo. Te lo agradezco mucho. Rob, gracias por traernos. Sí, por nada. Amigo, creo que aquí hallaste algo bueno. Sí. Gracias. Amigos. Gracias por venir. No arruines su carrera. El chico tiene futuro. Me gusta como confías en mí, Zod. Gracias por venir. La pasé muy bien. Buena suerte. Gracias, chicos. Adiós, Rob. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos. El chico dans el surco van No arruines su carrera, And all who search will find What their souls long for The world will try But it can never fail So leave it all behind And come to the well Eres increíble. ¿Lo digo en serio? Gracias. ¿Haz una audición? Esta es mi audición. ¿Haz una audición? Yo tengo un audición. ¿Haz una audición? Solo admite que tenía razón, por favor. ¿Sobre qué? Sobre escúrrer. Es muy bueno, no estoy loco. Tú lo viste, los escuchaste. Admite que sería un extraordinario lanzador en las mayores. Sería más que extraordinario. Llegaría al Hall de la Fama. ¿Qué dijiste? Scorer sería el mejor. El mejor de todos, quizá. ¡Guau! Nunca pensé escuchar eso. ¿Por qué te sorprende que diga eso? Sé bastante de béisbol. Si manejara a los Yankees, él sería mi Rivera. Tiene una bola rápida que la gente no ha visto desde... Desde nunca. Dios nos da talentos extraordinarios. A algunos, más de uno. De pronto nos enfrentamos a una decisión. Para Scorer y yo, esa decisión fue un llamado. Scorer solo tenía 17 años, un gran futuro, pero crecimos viendo a nuestros padres ayudar a la gente. A quien fuera, donde fuera. Todo el tiempo. Mis padres fueron misioneros, incluso aquí. Este lugar era su sueño. No lo sabía. No podría saberlo. Así como Scorer y yo no sabíamos que... en un momento... una llamada... cambiaría nuestras vidas. En un instante pasamos de ayudar a los huérfanos... a ser huérfanos. Nuestros padres murieron en un accidente aéreo y... lo que pudo haber destruido nuestra esperanza en Dios... solo nos enseñó a confiar más en Él. Yo no habría sabido qué hacer. Nosotros tampoco. Pero aprendimos. Tuvimos que hacerlo. Sentimos... en... este lugar... como un llamado. nuestro hogar. Sean está en casa. Y esa campana. Oírla sonar y saber lo que representa ese sonido. Saber que se ha tocado un corazón. Saber que algo... inunda a esa persona y no lo puede callar. Yo no podía pedir nada más. Este lugar... es maravilloso. ¿Cómo lo mantienen? Por fe. Nos movemos por la fe y oramos mucho. Oramos y... compartimos todo lo que Dios nos da. y nos dan mucho. Las personas en este pueblo... nos ayudan y... nos apoyan. ¿Sabes? Es imposible compartir con estos chicos sin inspirarse. Y esa inspiración se da al verte a ti y a Oscar. Y nuestra inspiración viene de Dios. Quizás sea eso. En el concierto de anoche... sentí... algo que nunca antes había sentido. No quería quedarme donde estaba. De ser quien era. ¿Puedes cambiarlo? Ese es Dios. Está tocando tu corazón. Solo tienes que abrirle e invitarlo a pasar. Eso quisiera. Ojalá fuera así de fácil. Me atan muchas cosas. Todos tenemos cosas, Rafa. Dios sabe que las tenemos. Por eso Jesús vino... a liberarnos de todo eso. No te aferres a esas cosas. Descárgalas. Eso quiero. Quiero lo que tú tienes. Pero... Eso es lo que yo tengo, Rafa. Es hermoso... e inmerecido. Gracia... y perdón total. Pueden ser tuyos. Como todas tus cosas. También es tuyo. Solo tienes que... invitarlo a pasar... y pedirle perdón, Rafa. No me gusta pedirle a nadie. Ese no soy yo. Y él es así. Tendrás que pedir ayuda esta vez. ¿Sabes? Hay una fuerza que nace cuando se pide ayuda. Acepta el regalo de gracia. Invítalo a pasar. Su mano está extendida. Solo tienes que alcanzarla y tomarla. parece que tu auto está listo. bien, aquí está. Como nuevo. ¿Cuánto debo? Una señora llamada Claire llamó... y se encargó de todo. Bien. Gracias. Gracias. Creo que es todo. Es la primera vez que no consigo una firma. ¿Lo dices por Sean o Scooter? A ambos. Pero me siento bien. Bueno, oigo que la ciudad me llama. Yo no la escucho. Adiós, Rob Decker. Adiós, Daisy. Adiós, soy Mauro. Adiós,ily. Adiós, soy Mauro. Adiós, soy Mauro. Adiós, soy Mauro. ¿Alguna besora, señor Decker? Mira arriba, y ahora. ¿Alguna besora, señor Decker? Yeah, there's the sound of your voice singing over me, yeah. Ring the bell, let them hear what you've done. Yeah, there's the sound of my heart breaking free. Yeah, there's the sound of your voice singing over me, yeah. Yeah, ring the bell, let them hear what you've done to my heart. Yeah, ring the bell, let them hear what you've done to my heart. Yeah, ring the bell, let them hear what you've done to my heart. Gracias por ver el video.